Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 5 y 14. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Primero Dios Primera de Timoteo